En esta noche, vámonos con música Vámonos y que venga esa guitarra Mírame lo que es amor Esta es la música del Miguelón Si os dan de Nueva York El orgullo de ustedes Tú me sigues, yo te sigo Miguel Sánchez, son Gio Más Master Todo el barrio italiano presente El Gio En esta pata, greñas, cartón, tiburón, shorty El Twinkie Uno pinche barrio negro Raza, loca, loca, loca Suelta la vida del hoy Y que venga Es amor Música, maestro Para descubrir hasta el cielo Toda la uno, ocho Ocho, 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 ocho Uno, ocho, siete Raza, loca, loca, loca Puro villanote Puro villanote Puro villanote Puro villanote Puro villanote Porque somos y seremos Y nunca desapareceremos Villanotes del sabor Siempre seremos Podotrapa Chalos Guerrero Lo dice el pinche El pinche chichero Y nunca desapareceremos Mi carnal El Dutti Y la organización No confundo Con los villanos Del sabor Música, maestro Música, maestro Porque mi saludo Quiero escuchar Con la bala Bien apoyar Dice Dios Ayúdese Son y B En Chocke Sin Chambas Elizabeth Deli Rosita Luna Son Gaby Siempre 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 Más El Tumbala La Comis En Sleipa Danny Rekord Con sentimiento Una vez más Échale a mi Rudy Gaby Esclati Y ya Vámonos inconfundibles Se fue Ma Yo Con el sonido El sonido El sonido El sonido Más Porque toca Chido Joker Ticlo Cristian Toda la 167 7 7 Y famosos Del barrio Smiley Orlando Pérez Siempre Mr. Pérez Cholulita la Bella Todos los Alalupe Victoria Todos los victoriosos Madre Madre Flores 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 Siempre Siempre Más 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 Mira que chula la guitarra Más 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 Y la Perchita Son Más Para que lo No está lloviendo Mucho menos Temblando Sonido Más Enred Miguel Sánchez Que ya está tocando La Fabi La Fabi La Fabi La Fabi La Fabi Desde la Isla Saldimo Maldito No llegamos A mandar Mi saludo Con el Más Toda la Central De la Cumbia Llego Con Arca Tommy Toda la Maldas Angelitos Sonideros Pinche Toqui 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 La hermosa Rosita Luna Gaby Hernández Esa Elizabeth Cisneros Papi Llego Cholulito La Leya Misterioso USA Y que flaco Mi Tampano Cuanto Pero Cuanto Sabor Tambores Cumbia 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 Tambores Échame el tambor Sale 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 Porque representamos Ahora la guitarra Porque no buscamos competir El ladrón piensa en robar El asesino piensa en matar El preso piensa en su libertad Toda la organización villanos del sabor Hasta la eternidad Ay, la voz Ay, la voz Ay, la voz Chuitía Chaparro Huichos Sonido 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 El chichero Esquipo 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 Barrera Es de flaco Rodríguez Esquipo 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 Sonido Robótico La incomparable La muñequita Esa traviesita Rosemary Brakevis Lo dice el famoso Flacido Puro villano Puro villano Puro villano Publicidad es el villano Siempre Siempre Que chula la guitarra Lo dijo Goku Lo Cosimo Veguena Hermano 5 Lo mejor del planeta Puro Cholulita Puro Cholulita Cholulita la bella Esquipo En el silencio Bambam Canso Tony Mario Brake Kio del bronzo San Mateo Guadalá Cholulita la bella Todo el barrio italiano Barrio negro Bambam Baisa Bosa Baisa Bosa Para los abrazados Aquí está el tronco Esquipo Ahí está el saludo Para Cheli La famosa Cheli Rina Happy Verde Se soltó el saludo Toda la familia Flores Puro piche Flores Puro piche Flores Christopher Flores Giovanni Flores Julissa Flores Ataí Flores Jair Flores Un chingo de Flores Un chingo de Flores Unos pichos Flores Unos pichos Flores Unos pichos Flores Ay la cosa Ay la cosa Vamonos Último cachito La cumbia de las organizaciones Con el sonido El sonido El sonido El sonido Más ter que toca El último saludo De la noche Gracias a Dios Tenemos vida Caleritas La grifa Hasta que Dios Lo decida La banda De San Jerónimo Caleras De carnal El Mickey El Chaser Mi carnalito Spy El Jaker Michael Caleritas La grifa La que rifa Y la que representa Mi carnal Sonido Sonimix Mi carnal Felipe Vamos a dejarlos En buenas manos Gracias a todos Ustedes Los dejamos Que sigan disfrutando De este bonito baile Uno pinche villanote Con el Miguelón Adelante La presencia Sonido Argo Es serio